Caminando centrado, muy veloz Hueséame papi Y más rápido A ver, encontré un cobre con unas letras Pero no es lo mismo, así que me vale verga Si les voy a hacer igual Camino por la ciudad Sin parar Por buscar mi camino No dudaré jamás En pie seguiré Y lucharé hasta el final Te necesito Y te extraño Y me pregunto Si he de caer Al cielo en paz El tiempo ver Que pasará Miles de millas Aminaré Para tu lado Al fin La parte más bien serígena viene Siempre que pienso en ti Quisiera saber Si tú alguna vez También has pensado en mí Me recuerda La canción Acá no va Suscríbete y adiós Ya lo quiero Catiusca ¿Por qué? ¿Te fuiste con Kevin? No te merece Eh